La planeación es la reflexión que precede y preside la acción. La planeación nos permite intervenir de forma ordenada en la búsqueda de solucionar los problemas que tenemos como sociedad. ¿Qué es la planificación estratégica de un territorio? ¿Qué es la planificación estratégica de un territorio? La planeación parte en términos convencionales de un diagnóstico de la situación. Entonces, los académicos somos fundamentales en ese proceso, porque además de quienes estudiamos los problemas válidos del método científico, en la comunidad suelen existir un conjunto de conocimientos y de apreciaciones sobre su propia realidad, que son fundamentales y que es necesario incorporar en los procesos de planeación. Es una de las cosas más interesantes que proponemos, es hacer un diagnóstico en dos días. Uno, el diagnóstico de la planificación, todos los planes y proyectos. Y otro, el diagnóstico de la realidad, cómo está ocupado hoy el territorio metropolitano. ¿Qué nos queda por resolver dentro de esa ocupación? Y poner el ser en el centro de la planificación. Realmente, ¿para quién es esto? Para el ciudadano metropolitano.